Ok chicos, ha llegado el momento de que veamos que nos ofrecen nuestros suscriptores mamadísimos por una fruta de leopard en Bloxfield, ¿vale? Hoy ha llegado el momento chicos, siempre me estáis preguntando, Lobe, ¿qué valor tiene la leopard? ¿Cuánto cuesta la leopard? ¿Merece la pena conseguir una leopard? Pues todas esas dudas chicos, las vais a ver resueltas el día de hoy, y no os lo digo yo, Lobe, os lo va a decir, mini Lobe, el mamadísimo, así que chicos, vamos a ir aquí a la mesa de trade con nuestro mini clon, y aquí juntos vamos a ver que nos dan por esta tremenda fruta. Ponemos aquí, ponemos la fruta de Leo, y vamos a ver que nos ofrecen por ella. Ok chicos, Aloh nos ofrece una fruta de spirit, una fruta de mamut, una fruta de masa, y una fruta control por nuestra leopardo. Yo creo que este trade está bien, ¿eh? ¿Qué nota le ponéis vosotros? A mí me parece que está muy bien el trade, porque daos cuenta. A la control dentro de poco le viene el rework. La masa es una de las mejores frutas de Bloxfield, o sea, es súper, súper divertida de jugar. A mí me encanta. Luego, la mamut es muy buena fruta para farmear, y además es bastante valiosa en trade. Y luego la spirit es una fruta que está bien, o sea, no es muy buena, pero tiene bastante peso y valor en trade. Entonces yo creo que este sería un trade bastante justo, ¿eh? Empezamos bien el vídeo. Es un 8 de 10 por la masa y la mamut. ¿Qué nota le ponéis? Es un 9 de 10, un 8 de 10, 10 de 10. ¿Por qué creéis que es un 8 de 10? Es un 10 de 10 porque las frutas son bastante buenas. Ok, confirmamos que este trade está bien, ¿no? O sea, yo lo aceptaría, de hecho. Yo, este es un trade que aceptaría, la verdad. Así que yo creo que es un trade mamadísimo. Súper. Vamos para acá, nos sentamos aquí y vamos a ver qué nos ofrecen por nuestra fruta de leopardo. ¡Ojo, chicos! ¡No puede ser! Vamos a ver, este trade se viene potente. A ver. Ok, chicos. Oyuki nos ofrece una fruta de rocket, una gira, una resorte y una corte por nuestra leopardo. Solamente por la rocket yo ya lo aceptaba, o sea, para mí este trade es un millón de 10. Pero si encima nos añade gira, corte y resorte, este trade es uno de los mejores del juego, que no se han hecho nunca. Es el mejor trade que no se han hecho nunca. Es un mil billones de 10, o sea, cien mil millones de 10. Cien mil de 10, mil de 10, trescientos mil de 10. O sea, confirmamos que este trade es un trade increíble, entonces, ¿o qué? Confirmamos que es un trade increíble. Mamadísimo. Fuera de bromas, chicos. Estas frutas no valen nada. Vale, nosotros aquí en el canal tenemos el meme de que la fruta de rocket vale millones, pero realmente son frutas muy malas. Así que si alguna vez os ofrecen esto por la fruta de leopardo, uy, escapad de ahí. Ok, confirmamos que es un buen trade entonces, ¿no? Listo. Grande. Ojo. Ok, Oyu acaba de cambiar su trade, chicos, y nos ofrece dos frutas de gravedad, una sombra y una portal por nuestra fruta de leopardo. Yo creo que esas frutas se quedan cortas, ¿eh? A ver, a ver, a ver, que lo está cambiando de nuevo. Bueno, bueno, a mí esto, aquí me medio conquistas, ¿sabes? O sea, nos ofrece dos portal y dos trueno. ¿Sabes qué pasa? Que las portal a mí no me parecen muy valiosas, son buenas frutas, pero no me lo parece. Pero las trueno a mí me encantan. Entonces, uf, no sabría qué decirte, yo le daría un 6 quizá. Buah, si me quitas las trueno y me pones la fénix, te pongo un 3. Un 3, yo creo. No son tan guays. Confirmamos que los trades que nos está haciendo Oyu están mamadísimos, la verdad. Súper, súper bien. Ok, vamos a ver ahora, chicos, qué nos ofrece nuestro clon maligno por nuestra fruta de leopardo. Espero que estés listo, minilove. Espero que me hagas una buena oferta, ¿eh? Porque si no te meto así con la yoru, chaval. ¿Nos sentamos? ¡Ay, que no llego a la silla! ¡Ay, que no puedo subir! ¡Alejop! Listo, ya me senté. Ok, chicos, mi clon malvado nos ofrece tres frutas de amor y una fruta de dolor. Yo creo que nos está queriendo decir algo, ¿eh? Yo creo que nos está queriendo decir algún mensaje secreto. Como que nos vamos a enamorar y luego nos van a romper el corazón. ¿Qué pensáis vosotros? Es un 10 de 10 porque minilove te ama. Sí, ¿verdad? Es un 2 de 10. No tienen valor, son muy malas. Es una premonición. Yo también creo que es una premonición. Yo creo que nos vamos a enamorar y nos van a romper el corazón, la verdad. Tiene toda la pinta. Confirmamos que es un 10 de 10 porque es amor verdadero. Fuera de bromas, este trade es malísimo, ¿eh? No lo aceptéis en la vida. Grandísimo, minilove. Así me gusta. Haciendo trades 100% mamadísimos. Ok, pasamos al siguiente trade, chicos. Vamos a ver qué más nos dan por aquí. En el amor siempre hay dolor, ¿sí, verdad? Vale, chicos. El señor Evil nos ofrece una masa, dos control y una spirit por nuestra Leo. Yo se lo aceptaría, la verdad. Yo se lo aceptaría y os voy a decir por qué. Cuando saquen el rework de la control, aunque la control sea muy mala, en los primeros días la control va a tener muchísimo valor. Vale, y estoy seguro de que por una sola control vamos a poder conseguir Leopardo. Aunque la fruta sea malísima. Como es una fruta nueva, cuando salga todo el mundo la va a querer. Entonces, si conseguimos guardar unas cuantas control para cuando salga el rework, vamos a poder sacar bastantes cosas por ellas. Entonces, ahora mismo no sería un buen trade porque las controls son bastante malas, pero si te esperas, ¿vale? Este trade sí que sería bastante valioso. Así que yo por eso lo aceptaría. Además de que la spirit es bastante valiosa y luego la masa está bastante guay. Así que yo es lo que haría. ¿Qué pensáis vosotros? Es un 9 de 10. Tienes toda la razón, Love. 9 de 10, la control va a tener el rework. La masa es bot. La spirit tiene buen valor. Es un 9 con 5 de 10 por la masa. Yo también diría que es un trade increíble, la verdad. Yo sí que lo aceptaría. Así que súper, súper bien. Grande capo, haciendo trades mamadísimos, chaval. Red nos ofrece una Mammoth, una Portal, una Buda y una Trueno por nuestra Leo. ¿Qué tal? ¿Cómo lo veis? Yo creo que este trade se queda corto. O sea, la única buena, buena, buena de verdad sería la Mammoth. Porque la Trueno me encanta, pero yo no creo que esté al valor de este trade. Creo que deberían de añadir otras cosas. Y luego la Portal y la Buda son frutas que sin más. O sea, son frutas valiosas, obviamente la Buda es la mejor y la Portal está muy bien. Pero aún así, yo no creo que valgan una Leopard. Por lo tanto, yo creo que este trade se quedaría un poquito corto. No vale mucho, ¿verdad? Me está diciendo en el chat que no vale mucho. Es un trade normalillo, ¿verdad? Es un 5 de 10, no lo vale. Vale, me está diciendo el chat que es un trade que se queda corto. Así que súper, súper bien. Pasamos al siguiente. Ok, chicos. Antes de seguir, vámonos a tirar fruta aleatoria. Que igual tenemos suerte y conseguimos una buena fruta para el trade. Hablamos con este señor. Hablamos y compramos. A ver qué nos sale. Bueno, 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 bueno. Una tremenda fruta mamadísima. ¿Quién la quiere, chicos? ¿Quién la quiere? Mira, Minilove. ¿Viste mi fruta? Mejor que la tuya, crack. Mejor que la tuya. Serás mi clon, pero no tienes mi suerte, chaval. Así que súper, súper bien. Vamos a hacer una cosa. Voy a dejar la barrera aquí para el primero que la agarre. ¿Qué te pasa? Que la querías robar, ¿eh, Minilove? Ok. Vale, chicos. Ahora que hemos tradeado con toda la gente de este server, nos vamos a estar yendo al segundo océano para tradear con la gente de allí. Así que vamos al puerto y nos vamos a ir hacia el segundo océano. Vamos a hablar con este señor y vamos a seguir viendo qué nos ofrecen por nuestra leopardo. Ok, chicos. Ya estamos en el segundo océano. Nos vamos a la cafetería y ahora vamos a seguir tradeando y viendo qué nos dan por la leoa. ¿Y esto qué es, chicos? ¿Es un hueso, no? Es un hueso con un escudo. ¿Lo estáis viendo o no? Mira, 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 mira. Mira un hueso, espadachín. ¿Es un hueso o qué es? ¿Es un hueso, no? ¿Para ti qué te ha pasado? ¿Dónde está tu cuerpo, capo? ¿Te lo has dejado en el tercer sea o qué? Ok. Oye, 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 oye. Mirad a este chico. Qué alas más increíbles tiene, ¿eh? Están guapísimas. Y además, chicos, tiene la camiseta exclusiva. Chicos, por si no sabéis, cada semana regalo una fruta mítica entre todas las personas que compran mi ropa. Así que si eres un capo como este chico de aquí y compras alguna de mis camisetas, pasa una foto por el apartado ropa de lobe del server de Discord y con hacerlo ya estarás participando para siempre en el sorteo de la fruta mítica semanal que hacemos cada semana en el canal. Si tienes suerte, capo, podrás ser uno de los ganadores de alguna de estas frutas de aquí. Así que mucha suerte, capo. Dicho esto, chicos, vamos a ver qué más nos ofrece la gente, ¿vale? Así que vamos a la mesa y vamos a ver qué más nos ofrecen por nuestra Leo. Vale, chicos, Red nos ofrece una Spirit y 3 Control por la fruta de leopardo. Pues este trade yo también lo veo muy bien, la verdad. Es como el trade que hemos visto antes. Es el de las dos Control, pero mejor, o sea, porque en vez de dos son tres. Ahora mismo el trade no vale mucho, pero sí que es verdad que en un futuro este trade puede llegar a tener mucho valor. Así que solo por eso, chicos, yo lo aceptaría. Ahora puede ser que estemos perdiendo, ¿eh? Pero en un futuro con este trade ganaríamos. Así que súper, súper bien. Vale, vamos para acá, vamos a ver qué más nos dan por aquí. Vale, chicos, el pana nos ofrece una Fénix, una Gravity, un amor y una luz. Y dice que esto es calidad pura. ¿Qué os parece este trade, chicos? ¿Qué no te le ponéis? Oye, ¿por qué hay un perro aquí? ¿Qué no te le ponéis? A mí este trade me parece bastante malo, la verdad. No creo ni que de cerca el precio valga una fruta de leopardo. Yo creo que es bastante malo, la verdad. Es un trade bastante malo, es un 1 de 10. No merece la pena. Las frutas molan, pero no valen una leopardo. Ok, confirmamos entonces que sería un trade malísimo, ¿verdad? ¿Lo confirmamos o qué? Oye, despejen la mesa, capos, que me quiero sentar. Vale, vamos para acá. No puedo, nos sentamos aquí. Vale, hop. ¡Socorro! No puedo. Ahora, listo. Vale, chicos, Messi nos ofrece una fantasma, una oscuridad, una diamante y una dolor por nuestra fruta de leopardo. ¿Qué tal veis este trade? Yo lo veo flojete, la verdad. Lo veo bastante, bastante flojete. Y es bastante, bastante flojete. Entonces, yo creo que no merece la pena. Yo creo que se queda corto. Es un 1 de 10, dice la gente. Es muy, muy malísimo. Sí, yo también lo creo. Así que pasamos al siguiente. Súper. Oye, una pregunta. Ahora que estáis tanta gente aquí, ¿qué os parece si hacemos un directo de Minecraft estos días en el canal? ¿Os molaría o no? ¿Hacemos un directo sobreviviendo 100 días en Minecraft? ¿Os gustaría o no? Vale, chicos, vamos a seguir viendo qué nos ofrecen por aquí. Nos ponemos en la mesa y vamos a ver qué nos ofrecen por nuestra fruta de leo. Uf, chicos, Jorge nos está ofreciendo una dolor, una sonido y una temblor por la leopardo. Yo creo que esta se queda corta también, la verdad. Es que mínimo, 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 chicos, si vais a tradear por una leopardo, tenéis que poner frutas que sean de masa hacia arriba. Porque si ponéis frutas que son de por debajo, o a lo mejor, como mucho, mucho, ponéis una mamut, mamut hacia arriba. Si ponéis frutas que son de por debajo, nunca nadie os va a dar una leopardo a menos que esté desesperado, ¿sabéis? Imaginaos, puede ser que algún día tengáis la suerte de que encontréis a alguien que quiere una fruta de temblor y por la locura os la cambie, pero no es lo normal. Siempre tenéis que ofrecer frutas que sean rojas, porque si no, nadie os lo va a aceptar. Uy, chaval. Chicos, se viene fuerte. Este sí que sería un trade que yo lo aceptaría. De hecho, creo que tendríamos que poner algo más nosotros, ¿no? Que sería una fruta de kitsune por nuestra fruta de leopardo. No puede ser que nos esté ofreciendo esto, ¿eh? Por la fruta de leopardo. Esto es una locura, ¿eh? Esto es una locura. ¿Qué tal? ¿Creéis que tienen el mismo valor? ¿O tiene más valor la kitsune? ¿Qué pensáis? Acéptalo de una. Sí, sí, sí. O sea, este trade no lo podemos dejar pasar. Es un mil de diez. ¿Tienen el mismo valor o tiene más valor la kitsune? Tiene más valor. Ese trade es un infinito de diez. O sea, no dudes. Es win-win. Acéptalo. Confirmamos que este, entonces, es el mejor trade que nos han hecho el día de hoy. Que es un trade increíble, mamadísimo y espectacular, ¿o no? La kitsune tiene mucho más valor. Vale. Confirmamos, entonces, que la kitsune ya es top, ¿no? Kitsune, en trade, vale dos leopardos y dos masa. ¿En serio vale tanto? ¿En serio vale tanto? Es una locura, ¿eh? Entonces, confirmamos que una kitsune vale dos leopardos. Confirmamos que este trade hay que aceptarlo, entonces, ¿o qué? Buenísima, chicos. Brutal. Pues, chicos, esto es lo que nos ofrece la gente por la fruta de leopardo en Bloxfit. Si queréis que hagamos una segunda parte donde veamos qué más nos ofrecen en Bloxfit por alguna otra fruta, decidme qué fruta queréis ver en los comentarios y os prometo que esta semana os traigo un vídeo viendo, pues, qué nos dan por esa nueva fruta. Dicho esto, chicos, gracias por apoyar el canal, gracias por ver todos los vídeos, deciros que sois geniales, que sois increíbles, que os quiero un montón y que nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. Yo soy Lobe y hasta pronto. Chao, chao.